No nos damos cuenta que hacemos muchas cosas que realmente nos boicoteamos, somos nuestros propios obstáculos en nuestra propia vida, de alguna forma. Y bueno, hay que realmente soltar y confiar. Con el dinero, María Laura, no hay cómo soltar y confiar, no hay cómo no preocuparse. Hola, hola. ¡Hola, Mabel! ¿Cómo estás, María Laura? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Gusto saludarte. Igualmente. ¡Qué lindo verte hoy! Bueno, hoy damos el lanzamiento del episodio que tuvimos con vos, que lo pasamos tan bien en esa entrevista. Así es. Siempre compartiendo lo íntimo, también es muy lindo, ¿no? Pudiendo ser tú misma. Exactamente. Más reflexivo. Contame, ¿en qué andas ahora? ¿Cómo estás en Los Ángeles? ¿Ya regresaste? Bueno, estoy en Los Ángeles. Estuve todo este tiempo en Los Ángeles. Ahora empiezo a viajar. Bueno, ahora en un par de semanas voy a presentar en la Ciudad de México. Y si Dios quiere, bueno, se está abriendo Sudamérica, Colombia, Argentina, Uruguay. Y espero que se abran algunas cosas más. Espectacular. A todas las personas que están acá, ahí manifestando a que Mabel vaya a hacer este... Hay que limpiar, hay que limpiarlo, ¿no? Que todo se mantenga más o menos así como ahora. Claro. ¿Sabés que estaba compartiendo, estaba mirando tus videos, estaba compartiendo como partes de los videos. Y lo que veía mucho es, es un video de 2016, de una conferencia que hiciste en Los Ángeles. Pero me encantó, porque estabas hablando... Recién, esperando que te conectaras tú también, fui a las historias y me reía yo misma de mí mismo. Y estaba buenísima porque lo vi y dije, uy, qué bueno que está esto. Y lo capturé y empecé a decir, ven, ven lo que dice Mabel, ven lo que hay que hacer. Te digo que me hizo reír. Me reí. Es que está buenísimo porque hablamos mucho de la manifestación, pero tenemos tanto boicot. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar ahí de todo ese boicot? ¿Por qué? Son muchos programas. Una de las cosas, te lo digo en serio porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Pero una de las cosas que siempre le digo a la gente es que suelten el asunto de las críticas o envidia. Porque eso nos juega en contra, ¿sabes? No le haces daño a la persona que la criticas. Te haces daño a ti. No es como el perdón. No perdonas, tú te perjudicas. Entonces no nos damos cuenta que hacemos muchas cosas que realmente nos boicoteamos. Somos nuestros propios obstáculos en nuestra propia vida, de alguna forma. Y, bueno, hay que realmente soltar y confiar. Con el dinero, María Laura, no hay cómo soltar y confiar. No hay cómo no preocuparse y después ser sorprendidos por la divinidad, ¿no? De que viene de lugares que nunca te lo hubieses imaginado. Es exactamente lo interesante de la manifestación. Que si estamos con esta idea tan limitada de nuestra propia creencia, nos vamos a también limitar la manifestación misma. Entonces está bueno lo que estás diciendo, que tenemos que salir un poco del paradigma propio de lo que nosotros creemos que es correcto. Bueno, exacto. O, por ejemplo, bueno, muchos programas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de que por ahí el dinero es sucio. Yo me acuerdo que una vez me dijo, alguien me dijo, lavate las manos porque estuviste contando dinero. No sé en qué país estuvimos. Y yo, viste, como que me choqueó cuando me lo dijo. Pero después realmente me lo puse a pensar. Y dije, espera, si vos pensás que el dinero es sucio, me explico, o sea, cuántas cosas hemos aprendido del dinero. Y en realidad, yo, o sea, en los seminarios les muestro el aura de una moneda. Y la moneda tiene aura como igual que nosotros. Y Dios está también en el dinero. Entonces, mucho de lo más aprendido, como muchas otras cosas, ¿no? Trabajar por el dinero, me explico, muchas cosas. No está buenísimo lo que dijiste. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Poder ver el dinero de otra forma, esas creencias ya. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, pero tú te crees que el dinero crece en los árboles? Sí. Yo trabajo duro por el dinero, ¿sabes? Sí. Y es verdad. Todas esas creencias que vamos tomando. Muchas cosas que hay que soltar. Tienes que sacrificar. El tema del sacrificio, ¿no? Ahí muy pegado con eso. Exacto, exacto. Y una de las cosas que te puedo asegurar es cuando no te preocupas, el dinero viene porque no lo estás trabando y estás permitiendo que el universo se ocupe, ¿no? De traerte lo que necesitas cuando lo necesitas. Lo otro es esa preocupación constante porque nosotros lo queremos ahora para poder creer, ¿no? Y es creer para ver, ¿no? La gente dice, ah, bueno, cuando ya lo tenga en el banco, ahí voy a creer, ¿no? No, 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 crea ahora porque entonces así vas a manifestar. Me río, pero es verdad. Sí. Claro. Hacemos todo al revés. Es que hacemos todo al revés. Es mal aprendido simplemente eso. Por eso, por ejemplo, mira, yo he tenido personas al lado mío que, por ejemplo, pueden comer de todo y no engordan, ¿sí? Pero son esas personas que por ahí no comen todo en el plato como nosotros. Que no podemos dejar nada en el plato, ¿no? Te das cuenta que son cosas... La gente que, por ejemplo, tiene dinero no se preocupa por el dinero y entonces le viene, ¿entiendes? Los que no se preocupan y la preocupación es lo que lo para. Entonces, realmente no preocuparse. Yo siempre les cuento la anécdota de una vez que sí, realmente mi intelecto me dijo, ay, te vas a tener que volver a preparar impuestos. Y yo dije, ¿sabes qué? Tomé una decisión en ese momento y dije, no me voy a preocupar. Y no me voy a preocupar es lo que me trajo siempre el dinero, que nunca me faltó, que no tuve que echar a nadie en ese momento porque me habían cambiado las cosas, bueno, en fin. ¿Qué quieres que te diga? Esa es mi experiencia, eso es lo que yo comparto. Yo descubrí que cuando haces lo que amas, seguro no te preocupes por el dinero porque el dinero sigue al amor. Ay, qué lindo lo que dijiste. Hay un cuento muy lindo que cuento en mi primer libro que dice que una señora salió de la casa, que muchos lo conocen, pero hay veces que hay que escucharlo muchas veces, para que no se entre, ¿no? Que hay una señora que sale de la casa y ve tres viejitos que parecen hambrientos. Entonces ella le dice, bueno, entren y yo con mucho gusto les voy a dar de comer. Pero ellos dicen, está el señor de la casa en la casa. Y ella dice, no, mi marido está trabajando. Bueno, cuando venga su marido, pregúntele. Cuando viene el marido, ella le cuenta y le dice, sí, sí, pueden pasar y comer con nosotros. Entonces ella va a buscar a los tres viejitos y uno le dice, bueno, nosotros nunca vamos juntos, ¿no? Mi nombre es amor, el de él es riqueza y el de él es éxito. Así que vaya y pregúntele a su esposo a quién quiere, ¿no? Porque no vamos juntos. Entonces cuando ella va, le dice al esposo, el esposo le dice, bueno, ¿por qué no invitamos a riqueza, no? Y llenamos la casa de riqueza. Y la señora le dice, ¿te parece mejor éxito? Porque con éxito. Y estaba escuchando la hija y dice, ¿por qué no invitamos amor y llenamos la casa de amor? Y entonces dijeron, ok, vamos a seguir el consejo de nuestra hija. Ella sale, le dice, ¿quién de ustedes es amor? El tipo levanta la mano, le dice, bueno, venga, ¿no? Pero ella cuando empiezan a caminar, se da vuelta y ve que los tres vienen. Dice, ustedes me dijeron que nunca van juntos. Ah, si hubieses invitado a riqueza o éxito, los otros dos nos hubiésemos quedado afuera. Pero como invitaste amor, donde amor va, nosotros vamos. Ay, qué linda, me dio como piel de gallina. Qué linda la historia. Entiendo, es que te lo juro que es así, María Laura. No le den más vueltas. Y conectarnos con nuestra parte espiritual es muy importante. Saber realmente quiénes somos, encontrar nuestro propósito. Todo eso nos ayuda muchísimo. Claro, claro. Y vos también hablas mucho del tema de la abundancia y del crecimiento con la espiritualidad. Como que van juntos, que también es otra gran creencia que es una distancia bien enorme. Es muy, muy, muy importante. Es parte de una conciencia, de estar consciente, ¿entiendes? De no tener justamente conciencia de pobre, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora yo he tenido algunas experiencias. Cuando empezamos con los seminarios, bueno, antes con las clases virtuales también, nunca faltan. Pero digamos que los seminarios presenciales son más caros. Entonces la gente dice, ay, esto es para ricos, ¿viste? Empiezan así. Yo digo, espera, faltan cuántos meses y tú ya estás decretando que no puedes. Entonces Dios no puede hacer nada. Porque tú ya dijiste que no. Entonces lo lógico es decir, ¿ustedes quieren hacer algo? Dios, te lo entrego. Me encantaría. Tú sabes. Y tú sabes si es correcto para mí. Tú me muestras cómo le voy a hacer. Así yo compré, después de divorciarme, así compré. Terminé comprando. ¿Cómo encontré para primero alquilar, rentar el lugar? Luego cómo terminé comprándolo. O sea, y lo puse todo en un libro para mostrar cómo realmente esto funciona. Y no fue porque dije, ay, ahora me voy a tener que ir, no voy a poder comprar porque no puedo calificar. Imagínate. No. Yo dije, si este es el lugar para mí, Dios me conseguirá el préstamo porque yo no puedo. Y me lo consiguió. La persona que terminó consiguiéndome el préstamo me llamó a mí. Yo no estuve atrás de alguien para que me lo consiguiera. Claro. O sea, son como esas sincronicidades porque estás conectada desde otro lugar en vez de lo que dijiste antes. En vez de estar preocupada en voy a perder o ya anticipando que algo malo me va a pasar, con mis miedos, me voy, digamos, proyectando en la abundancia y en todo lo abierta a esa experiencia. Más que nada te estás haciendo a un lado en vez de ser la roca en el camino. Sí. Porque nosotros, una cosa que tenemos que hacer es aprender a fluir. Sí. Tenemos que aprender a fluir como el río no se para en cada roca. Y le dice, a ver, correte, este es mi camino. Va alrededor. Y nosotros tenemos que aprender a ir alrededor. Tenemos que aprender a ser flexibles. Tenemos que abrir nuestra mente. Oye, eso fue potente. Flexibilidad, ahí respire profundo. El tema de la flexibilidad creo que es algo muy importante porque tenemos tanta fijación con tanta cantidad de cosas. Y cuando planeamos también, ¿no? Como, no, quiero pasito, pasito, pasito. Claro. No, por ejemplo, yo a veces, porque la gente dice, no consigo trabajo. Pero a lo mejor no es que tienes que conseguir trabajo. A lo mejor hay una oportunidad de negocios. A lo mejor el dinero puede venir de otro lado que nunca te imaginaste. Entonces, es siempre estar abierto y flexible. Siempre estar abierto y flexible. Me acuerdo que te estaba mirando ese video y hablabas de una pantalla, ¿no? Para decirle a la gente que está acá, ¿cómo es eso de las creencias, no? Y me encantó esa analogía que hiciste con esa pantalla, si la podés contar. No, pero esa parte no llegué a verla. Bueno, pero de la creencia. Pero sé, no, no. Pero sé de lo que hablo. Bueno, en ese momento no sé a qué pantalla me refería. Pero muchas veces, voy a dar los dos ejemplos. Muchas veces digo que el juego Ponopono es como esa tecla de borrar porque todo en nuestra vida es el monitor que nos está mostrando los programitas que están adentro. O la pantalla en el cine, ¿no es cierto? Que la película no está en la pantalla y nosotros nos la pasamos hablando a la pantalla y queremos que la pantalla cambie. En cambio, cuando nos damos cuenta que la película está en el proyector, trabajamos en el proyector, ¿no es cierto? Trabajamos en la película. Entonces, está ese 100% responsabilidad que siempre hablamos en Juego Ponopono. Exactamente. Esa clave que también hablamos en el podcast. Ser 100% responsable y estar presente. Te cambia. Eso te libera, María Laura. Eso te libera. La gente, cuando le decís eso, se enoja. ¿Cómo yo? No, es mi vecino. Si yo te puedo mirar, te consigo 10 vecinos que dicen que es mi vecino. Pero, ¿de qué te sirve? ¿Entiendes? Entonces, de repente, cuando tú cambias, las cosas empiezan a cambiar. Claro, claro. Bueno, tenemos que empezar a sintonizarnos. ¿Cómo empezamos a borrar? ¿Cómo empezamos a tocar esa tecla? Bueno, es un poco trabajar en uno y como la auto-observación. Es muy importante. Te estás dando cuenta que te estás enojando. Te estás dando cuenta que estás reaccionando. Y tú eres la única que lo puede parar. ¿Sí? Porque nadie lo puede hacer por ti. Entonces, es como... Últimamente lo explico un poco porque yo siempre decía soltar, ¿no? Y alguien me dijo, cada vez que decís soltar, parece que es un perrito que se pone para arriba que quieren que le rasque, ¿no? Este, pero ahora también, aparte del perrito, me doy cuenta que cuando también yo digo soltar, yo digo así, ¿no? Suelta, ¿no? Cuando sueltas, te estás apoyando en el universo. ¿Entiendes? Te estás reclinando en el universo. Estás permitiendo que el universo... Y quiero decirles que yo no era creyente, ¿ok? No es que siempre fui así. No, no, no. Yo fui siempre muy intelectual, muy cerrada, muy a lo que puedo ver y tocar. Y no me hablen de cosas locas como las que hablo ahora. ¿Y cómo hiciste esa transformación para toda la gente que le pasa ahora o que te pasaba a ti antes? Mira, la verdad, se lo debo a mi hijo mayor que me despertó, que me habló mal, como yo le hablaba a él. Y ese día tomé una decisión. Cuando lo vi, me vi a mí. Y dije, esa soy yo. Entonces, ahí fue cuando empecé mi búsqueda. Y te digo que fue muy fácil la búsqueda porque me vino a mí. Yo lo único que tuve que hacer es tomar la decisión. El universo estaba esperando que yo tomara la decisión. No sé si este fue un acuerdo de almas con mi hijo que me iba a despertar. Eso no lo sé, pero siempre digo que un poco le debo la vida porque de hecho de mis broncas, de mis insatisfacciones, de mis frustraciones, de que nada era suficiente, ¿sabes? Y todo eso realmente me estaba haciendo mucho daño. Claro. Es que vivimos a veces en esas películas, como decís vos, una película que creemos que tenemos que tener cosas y proyectamos tener cosas. Yo viví, por ejemplo, bueno, yo viví para lo material. Y entonces sé lo que es eso. Y sé lo que es la carrera de que nunca es suficiente, ¿sabes? Tienes una casa y estás siempre mirando otras. Sabes que siempre hay más lindas y más grandes. O sea, nunca estás satisfecho con lo que tienes. Y cuando yo hago todo este cambio de vida, digo, no necesito ser dueña. Puedo rentar para el resto de mi vida. O sea, no hay necesidad de ser. Después se me dieron las cosas. Por eso terminé comprando. Pero en realidad yo podía rentar por el resto de mi vida. Muchas veces le digo a Dios, eres demasiado bueno. Porque la verdad me da mucho más de lo que yo hubiese pedido. Pero mucha gente, ¿sabes? Critica porque se cobra y eso. Y dice, te estás haciendo multimillonaria. Y yo no sé ni de qué hablan. Porque como yo no le presto atención a las cosas materiales, podría tener una casa más grande. Puede ser, pero yo le pago a mucha gente. Porque todo va al negocio, ¿me explico? Todo vuelve. ¿No es cierto? Son cosas que me permiten hacer otras cosas. Pero no que yo estoy acumulando, ni que, no sé, tengo 10 años. No, no. O sea, cuando a veces dicen eso, yo no digo, no. Te lo juro que, dije, a lo mejor tendría que hacerlo para confirmarlo. No decir, sí, tienen razón. Me estoy haciendo multimillonaria. Claro, es que esa es la otra creencia de todas las personas, ¿no? Como decías en esos videítos. Por eso lo puse porque me pareció, la verdad, que tan, tan, tan... Te digo, yo lo vi una parte de todas las épocas. Me hizo reír porque yo les decía de que, porque Jesús no cobra, como yo cobro. Claro. Pero eso pasa. Nadie sabe todo lo que hay detrás. Y todo lo que alimentás a tantas familias. Y todo lo que, la colaboración que hay, los movimientos que hay. Y todo lo que, es mucho todo eso. No, escucha, mi gente no pasó pandemia. No le cambió absolutamente nada en la vida estos dos años. Nunca tuvieron que preocuparse si iban a cobrar o no, si iban a bajar el sueldo o no, cosas así. Entonces, sí, la verdad que estoy orgullosa de poder hacer eso. Y sí hay muchos gastos que la gente no tiene, pero ni idea, para mantener las páginas, para esto, no sé cuántos software, cuántos plugins, cuánto de tecnología, cuánto tengo que pagar por meses. Pero bueno, lo que lleve, ¿no es cierto? Lo que se necesite. Bueno, y para crear las conferencias, porque vos estás viajando a otros sitios que necesitan toda una logística. Y qué interesante cómo estás, que te digo que te admiro, que te vas para Egipto, que te vas para España, te vas para México y estás ahí viajando. Bueno, antes era más, antes era peor. Dentro de todo, estuve bastante en casa y la verdad agradecidísima, lo he disfrutado muchísimo. Y te digo, por ejemplo, ahora, por ejemplo, me costó muchísimo volverme de España, ¿sí? Y, pero ahora estoy acá y la verdad no me quiero ir de acá, estoy bien, ¿no? Y ahora tengo que ir a México y digo, ay, voy a tener que dejar mi casa. Pero sé que llego a México y voy a estar muy contenta en México, ¿me explico? Y no hay que hablar ya en Sudamérica. Pero a uno siempre le cuestan un poco los cambios, pero el asunto es hacerlo igual, ¿me explico, no? Y decir, no, mejor me quedo en casa, ¿no? Y sí, realmente es muy, es interesante cómo uno puede estar bien donde esté, ¿sí? Por ahí esos cambios que uno tiene que hacer cuestan un poquito, pero después inmediatamente encuentras tu centro, ¿no? Y estás bien donde estás. Qué genial lo que dijiste. Puedes tener problemas y todo el mundo tiene problemas. Y tenés resistencia, pero aún lo haces. Porque también hay que decirle a la gente que todo el mundo tiene estas cosas. Y no parece que a nosotros nos toca nada. Sí. No, o parece como eso, como nos decían a nosotros. ¿Te crees que llueve? Es que crecen los árboles. Pero bueno, a mí me gusta mucho lo que hago. Sí, yo trabajo siete días de la semana. Pero bueno, es mi elección, ¿no es cierto? Pero bueno, no todo el mundo. Hay veces que la gente me critica por eso. Pero yo así, viste, puedo organizarme mejor que de repente tener porque no me conecté y tener diez mil e-mails y todo eso. Entonces, bueno, para mí me funciona. Sí, aparte te encanta y además lo que haces. Y se nota porque mira toda la gente que estás impactando. Esa es energía que estás movilizando. Bueno, ¿sabes lo que, por ejemplo, ahora empecé a hacer coaching? Porque me parece que encontrar nuestro propósito es muy importante. Entonces hago coaching, pero grupales. Lo empecé y la verdad yo misma lo estoy disfrutando. Y creo que lo voy a seguir ofreciendo. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que siempre les repito, tenemos que saber por qué lo hacemos. ¿Sabes qué es lo que realmente te va a mover? A sacrificarte a veces o a trabajar duro o a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Si sabes por qué lo haces. Qué buena pregunta. ¿Por qué? El propósito. ¿Cuál es el propósito de tu alma, digamos? O en ese momento, porque a veces uno trata de buscar un propósito, una respuesta, y en realidad puede ir modificándose y el camino te va llevando. ¿Vos sabes que yo, uno de los desafíos que tengo en mi vida, ¿no? En donde trabajo más el karma, digamos. Siempre lo digo, lo cuento y la gente lo sabe. Es con mis empleados, ¿ok? Ahí es donde yo tengo que realmente hacer fuerza para practicar lo que enseño, ¿no? Y una de las cosas que alguien me dijo, una persona en Rumania me lo dijo, me dijo, ¿vos alguna vez le dijiste a tus empleados por qué haces esto? ¿Vos le dijiste a tus empleados que no lo haces por el dinero? Porque dice, es importante tener gente que sepa, la gente que te acompaña, tiene que saber por qué está ahí, ¿no es cierto? O tiene que saber por qué estás haciendo esto, ¿no es cierto? Entonces, sí, en realidad nunca se lo había dicho a la gente. Entonces empecé a explicarlo, ¿no? De alguna manera. Y me parece que sí es importante, porque a veces le digo a la gente, acá no estamos, no vendemos tazas, no vendemos vasos o cosas así. Estamos, a veces no solamente cambiamos vidas, sino que salvamos vidas también. Algunas nos enteramos y otras no. Pero, entonces, para tener una conciencia, ¿no? De por qué servimos, de por qué a veces hay que conectarse un domingo o un sábado o tarde a la noche, ¿no es cierto? Porque hay que mandar las cosas a la gente y o si algo no funciona, etcétera. Sí, esa pasión que mueve todo. Y cómo te, cómo te, me intriga, ahora que me dijiste que nos contaste, ¿qué pasó con el grupo cuando le contaste que tenías este, este, cuál fuera tu propósito? ¿De servir y de estar y de comunicar y lo haces por tu pasión? Mira, siempre la gente se queda, ¿no? La gente no se va. Inclusive, por ejemplo, una cosa que yo siempre hacía, cada vez que venía de un tour, del tour de Sudamérica o de Europa, yo me reunía con mi equipo y les decía, miren, chicos, esto se va a poner peor, no se va a poner más fácil. El que se quiera bajar del barco se puede bajar ahora y está ok conmigo. Pero piénsenlo bien, porque esto no se va a poner más fácil. O sea, cada vez hay más trabajo, cada vez hay más cosas que hacer, en fin. Y bueno, nunca nadie se baja del barco, pero bueno, tal vez porque tengo que seguir limpiando también. No, pero está bueno que quizás se alinean justamente ese mismo propósito. Creo que es lindo uno ponerse la camiseta de alguna forma porque uno sabe que está llevando una bandera, ¿no? Esa del amor y de la espiritualidad, que es tan importante el día de hoy. Y te quería preguntar eso, que hablamos un poquito antes, pero quería volver a tocar cómo conectar para las personas del día de hoy que no creen, cómo conectar con la fe. Porque vos hablas mucho de que hay que entregarlo. Pero no es tan en el presente. Me parece que falta mucho ese vacío que hay, ¿no? Mira, lo único que puedo es contarles mi experiencia. O sea, tal vez te puedo dar un par de ejemplos. Mira, yo, por ejemplo, empecé a confiar cuando empecé a soltar y confiar. De alguna forma yo tuve al lado mío, a mi maestro, que él confiaba 500%, ¿ok? Que él me contaba muchas historias de las que nosotros podemos considerar raras. De cosas que veía, que escuchaba. Y yo prestaba atención. O sea, no me entraba y me salía. ¿Entiendes? O sea, eran cosas muy diferentes, eran cosas distintas. Pero todo eso a mí me abrió mucho la mente. Sobre todo me bajó mucho el intelecto también. Porque ahí me di cuenta que a lo mejor no era ni tan perfecta como yo me creía, ni sabía tanto como yo creía, ¿no? O a lo mejor no tenía tanta razón como yo creía en todo. Entonces, eso evidentemente a mí me ayudó mucho. Pero yo tuve que empezar a practicarlo en mí. De decir, bueno, suelto y confío. Que las hay, las hay. Y cosas empezaban a pasar, María Laura. O sea, si yo miraba para atrás, viste, me pasaron cosas hasta con mis hijos, ¿no? De una vez decirle a Dios, le digo, me parece que me estás pidiendo mucho. No sé si puedo con esta. El problema se solucionó en menos de 24 horas. O sea, me rendí en el sentido, no sé si puedo, ¿ok? Pero no que, o sea, no tomé ninguna decisión. Era una forma de soltar, me rendí, ¿entiendes? Y se solucionó en 24 horas. Entonces, la ayuda siempre está ahí. Pero entonces uno tiene que empezar. Yo le digo a la gente que aunque no crean, empiecen a practicar. Y cuando empiecen a practicar, van a empezar a creer. Ahora, yo leí una vez algo de, a ver si me acuerdo el nombre. El de Asterrico, ¿cómo es el nombre de...? Ay, con nombre japonés, no me acuerdo el nombre. No, no, pero no, 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 de pobre rico y ese padre rico, no. ¿Cuál es? No, no, el de piensa, no sé cuánto y ya está. Ah, King Andrew Rich, ¿Napoleon Hill? Napoleón Hill. Una vez me llega un adiós, pero de casualidad, y me doy cuenta que Napoleón Hill era muy espiritual. El tipo tenía, él tenía reuniones de directorio con seres que no eran físicos. Él tenía cosas así, bueno. Él en un libro, en un libro, dice que el confiar es un, es algo como un elemento muy importante para el éxito, ¿ok? Pero dice que no se puede enseñar, ¿sí? Entonces lo compara, mira, es muy fuerte, ¿no?, su comparación, pero para que te des una idea, porque es práctica. Él dice que la persona que mata por primera vez, esa noche no duerme, o sea, no puede ni estar en su propio cuerpo, se siente horrible, ¿sí? La segunda vez, la tercera, la cuarta, ¿viste? O sea, ya cuando por ahí mata por quinta vez, no se le mueve un pelo, no le significa nada. Y lo compara con confiar. Entonces confiar es una cuestión de que siempre al principio te vas a sentir incómodo. O vas a tener una parte tuya que va a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que vamos a confiar en qué? A ver, mostrame, ¿no? ¿Entiendes? Entonces sí, vas a, como dijimos antes, te vas a sentir incómodo, te va a costar, pero lo vas a hacer igual. Y cuanto más lo hagas, más vas a empezar a confiar. Me encanta lo que dijiste. Y más en los peores momentos, porque uno cree que suelta todo, suelta todas estas ideas y le persigue más a la lucha. Se queda más en el sacrificio, más en la lucha, y más se encierra en ese callejón. Entonces me encanta porque con tu práctica, que lo contás en tus conferencias y todo lo que compartís, tus libros, tantas cosas. Mabel, me puse ahí a mirar, tenés millones de cosas. Sí, tendrías que sacar algunas porque la gente se marea. Bueno, pues son herramientas y creo que cada uno le va a vibrar una distinta, que es la flor de lis, que es el copono-pono, que es el frigiro-frequency. Yo creo que todos van a empezar a resonar y también creo que debe haber alguna evolución. No sé si me confundo o no. Sí, sí, claro. Bueno, hay que hacerlo que a uno le vibra, ¿no? Lo que te llama, digamos, que decís, esto es para mí. Claro. Bueno, y creo que eso es importante porque ahí es donde empezás a despertar la fe. Pero creo que dijiste algo muy importante el día de hoy, que fue que hay que saltar primero. Creo que eso fue clave lo que dijiste. Sí. Sí. Hace muy poquito escuché de alguien que dice, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Soltar. Soltar, observar. No engancharte tanto con las cosas, sino observar que, ¿no es cierto? Que, ah, bueno, ah, noto que me estoy poniendo nerviosa o que algo me pone nerviosa. Entiendes como realmente como si estás viendo una película, pero no meterte en la película. Claro. Sí, yo me acuerdo que en la primera entrevista que hicimos, que fue al principio de la pandemia, me acuerdo que le habíamos puesto después de la conversación, no te enganches. Y creo que ese fue también el cierre, el broche de oro de esa entrevista. No te enganches, porque creo que ahí es el problema. Nos enganchamos en todas las películas. Exactamente, exacto. No, es como que nosotros no somos esas broncas, esos enojos, esos miedos, ¿sabes? No tienes que identificarte con eso. Y tienes que, tienes que, sí, observas, está ok. Ah, en este momento estoy experimentando miedo. Pero no identificarte con el miedo como que ahora el miedo se apodera de ti y te controla y te limita. Claro. Y contame una cosa que me interesa, lo dejo ponopono. Ahora, yo justo les compartí el enlace de uno de los cursos que tenés, que está accesible, que es rápido, tenés otras clases gratuitas también para el que quiere intentar ver eso. Sí. ¿Qué herramientas tenemos? Porque también viste que hablaste algo de un vaso de agua, pero no vi la explicación. Ok, bueno, eso lo explico en el curso básico gratis de Job Bonopono. Es una de mis herramientas favoritas, porque esa nos ayuda a limpiar las 24 horas del día. Y básicamente es un vaso de agua común y corriente, que lo llenamos tres cuartos, no hasta arriba de todo. Y lo tenemos permanentemente con agua. Entonces, es una forma de soltar 24 horas del día. Es como que el vaso va a trabajar cuando nosotros no lo hagamos, cuando nos olvidemos, cuando sea difícil soltar. Es una forma de darle permiso a Dios, ¿no es cierto? De decir, bueno, deje el vaso de agua, ¿no? Hay gente que pone cosas abajo del vaso de agua, ¿no es cierto? Que quiere vender algo, si quiere conseguir algo. No es necesario, pero muchas veces yo misma lo recomiendo, porque siento que es una forma para el intelecto de hacer algo físico, ¿no? Y el agua hay que cambiarlo dos veces por día, a la mañana y a la noche. Y muchas veces cuando están mal o están deprimidos o con las broncas o preocupados, pueden ir, tirar el agua, volver a llenar el vaso. Tirar el agua, volver a llenar el vaso. Las veces que necesitan. Ah, mira, yo en un momento pensé, dije, ¿me tengo que tomar el vaso con el agua? ¿Tengo que decir algo? No, hay otras técnicas, ¿sabes, ancestrales también? En donde la gente dice, la abuela le decía que tenía que tener un vaso y tomárselo a la mañana. Bueno, en fin, hay otra. Este es el de Ho'oponopono. El de Ho'oponopono. Bueno, entonces el agua va, es como, está perfecto, porque el agua es el recipiente, digamos, es donde yo estoy depositando toda esa angustia. Estás entrenando como tu inconsciente, digamos. Bueno, es como que cuando tus problemas tocan el agua, Dios puede transmutarlos, ¿no es cierto? Interesante, interesante. Otra vez con la espiritualidad. ¿Cuántas herramientas que tenemos? Y es tan fácil. Y también puede ser que podés quedar solo con el gracias, el te amo. Pero sí, tenemos muchas. Sí, lo tenemos que hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Eso sí, porque las memorias tocan todo el tiempo. Pero creo que vos te estabas refiriendo a un, creo que a un, como un taller que di en Málaga, ¿no es cierto? Del poder del Ho'oponopono, una cosa así. Sí. Cuando, y ahí trabajamos, trabajamos muchas cosas, para dar, más que nada para darnos cuenta, ¿no? De ese 100% responsabilidad para poder liberarnos. Porque si no, seguimos como culpando. Y no nos damos cuenta que estamos, viste, encerrados en nuestras propias creencias, que terminan siendo como una cárcel. Esos programas, lo que hablábamos antes, del dinero, ¿no es cierto? Y las cosas mal aprendidas. Y van creando, van agregando rejas, ¿sabes? Y no tienes idea que esas rejas son, que las puedes, que te puedes liberar en cualquier momento. ¿Sabes la historia del elefante, no? Cuando le ponen la cadena. No, cuéntame. Dicen que los elefantes, cuando son chiquitos, le ponen una cadena con una estaca, ¿no? Entonces ellos tratan de tirar, pero no pueden, ¿no? Porque no tienen suficiente fuerza, entonces no pueden. Y cuando son grandes, tienen la misma estaca, pero no saben. ¿Te imaginas un elefante grande, le ponen la cadenita? Claro. Pero está programado a que si tiene la cadena, no puede. Entonces ni trata. Ay, qué potente lo que dijiste. Y esos somos los seres humanos. Guau. Esos somos los seres humanos también. Ay, me impresionó lo que dijiste. Me impactó mucho. Es el no puedo. Me quedó como me vino eso. No puedo. Un día decidiste, por ahí tenía cinco años, y dijiste, no puedo. Alguien te dijo tonto. O tú no vas a hacer nada en la vida. Y tú te lo creíste. Y vas por la vida diciendo, soy tonto, no puedo. Guau, qué increíble. Cómo nos creemos esas historias. Pero qué loco, Mabel. Porque nos creemos esas historias y las sostenemos, y hacemos tanta fuerza para sostenerlas, pero no creemos que un milagro sí es posible. Sí, es impresionante. Y ahora más que nunca, María Laura, con todo lo que está pasando, te digo, tenemos que estar preparados. Para lo que sea. Y ese poder está únicamente adentro y en esa conexión espiritual que nos tenemos es lo único que nos puede salvar. Entonces, ahora más que nunca. Yo siempre dije, no pierdan más tiempo porque lo que están buscando está en lo espiritual. Ho'oponopono o lo que sea. Pero está en esa conexión espiritual y en darnos cuenta de realmente quiénes somos. Pero ahora es imprescindible hacer ese trabajo. Bueno, Dios nos dio desde el 2020 para hacerlo. Entonces, bueno, ojalá que lo hayan estado haciendo. Y si no, no esperen más. Ya, inmediatamente. Ahí tienen el enlace a mis historias del curso del poder del Ho'oponopono de Mabel porque es virtual, tiene acceso y después voy a seguir compartiendo que vi que tenés un montón de herramientas que son... ¿Cuántas horas son los talleres aproximadamente? Espera, ¿a cuáles te refieres? Porque los virtuales hay de todo. De virtuales hay de todo porque hay de... Por ahí hay de un par de horas o tres, cuatro. Hay algunos que eran dos clases. O sea, hay un poquito de todo. Ah, bueno. Este es un minicurso. Bueno, yo voy a empezar a mirar y a averiguar bien para ir compartiendo. Creo que todas las herramientas son válidas. Por ahí para tu gente armamos un paquete o algo de varias. Con mucho gusto. Me encanta, me encanta. Sí, es muy importante. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Todos preparándonos para... Necesitamos abrir este mundo a la espiritualidad porque hablamos de eso, pero no lo hacemos. Ya basta de no hacerlo, ¿no? Claro, claro. Llegó el momento. Llegó el momento de poner en práctica, de hacerlo. Es muy, muy, muy importante. Y no solamente por nosotros, lo vengo diciendo, lo estamos haciendo por la Tierra, lo estamos haciendo por las próximas generaciones. Ya no pensemos tan en chiquito de que quiero conseguir el trabajo, el novio, quiero tener tanto en el banco, me quiero ir de vacaciones. Esto es mucho más grande que nosotros. Es algo inmenso. Es muy importante estos cambios en la Tierra. Sepan que todo lo que está pasando también con el clima no es tanto como nos cuentan, sino que son cambios que la Tierra tiene que hacer. Los va a hacer con o sin nosotros. No nos asustemos. La Tierra siempre nos va a proteger. Y saber, ¿no es cierto?, que estamos protegidos. Vamos a estar en el momento correcto, en el lugar perfecto. Me encanta. Me encanta eso que dices. Así que no se crean todo lo que les dicen. Bueno. Es parte de todos los cambios. Sí. Dejen de escuchar tantas noticias. No, no. Las noticias, en serio, si las miran, bueno, limpiense y hacen juego con o con o. Bueno, y por favor, sepan que les están mintiendo. Nada más que eso. Sepan que les están mintiendo y no les cuentan lo que realmente pasa o lo que es realmente importante que está pasando. Claro. Así que, bueno, a elegir. Otra cosa que dijiste también. Hay que aprender a elegir las mejores elecciones. Sí, libre elección. Libre elección. Pero es muy importante, es momento de despertar y es muy importante. Porque podemos ser protagonistas de un cambio excepcional. Excepcional y podemos ser partes de los héroes, ¿no? De toda esta transición. Claro, claro. Bueno, y empezar por uno, Mabel, porque creo que eso también. Todos esperan, queremos, nos ponemos estas ganas de cambiar el mundo y parece que ese es el boicot también, ¿no? Quiero cambiar el mundo, es imposible cambiar el mundo que hizo por mí. No, es cambiar el mundo. Pero me pongo esas metas así imposibles. Pero cuando tú cambias, puedes cambiar el mundo. Claro. ¿Sabes? Ese es el poder que todos tenemos. Cuando uno cambia, es como el efecto mariposa, ¿sabes? Porque estás afectando también a otros. Me encanta. Bueno, vamos a empezar a conectar esa derivación, esa frecuencia, vamos a seguir compartiendo. Si van al calendario, mi página en español es elcaminomasfacil.com Ok. Y si van al calendario, ahí tienen todos los eventos que vienen y se van a seguir agregando, maybe. Bueno, seguramente, o sea, ¿no? Contanos, que lo agreguen, que lo agreguen, que todos queremos saber las historias. Yo me fico en las historias porque sé que ahí uno pone fácil las cosas, ¿no? Sube rápido, le da una noticia. Así que ya vamos a ver por dónde está. Ahí te enteras. Ahí te enteras. Ahí te enteras. María Laura, muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre es un gusto hablar contigo y tu gente. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Todo lo mejor en México. Cuídense mucho y despierten, por favor. Y sí, los que quieran, en dos semanas nos vemos en México. Ahí está. Gracias. Súmense a este cambio, a este viaje. Gracias. Un beso enorme. Felicidades para todos. Gracias, lo mismo para ti. Chau, chau. Chau. Besito. Chau a todos. Besos. Feliz noche. Chau. Chau. Gracias por ver el video